Ahora tú me buscas porque me pegué Tienes tu marido, mami, yo lo sé Quieres que te meta, yo te prometé ¿Qué es lo que? Dime a ver Ahora a mí me dicen que alito Moe Tienes tu marido, mami, yo lo sé Quieres que te meta, yo te prometé ¿Qué? ¿Qué es lo que? Dime a ver Ella me pide que le haga un chichi Pero ella tiene marido, oh shit Mami, si quieres yo lo hago así Adentro de ti yo me voy a venir Yo no sé ni lo que tú quieres Ahora está diciendo que el novio no la quiere Y eso es lo que no se quiere Si sigue así mejor seamos frenes Que ayer me dijiste que tú andas con José Recuerda que yo y él tuvimos un roce ¿Cuántos muñecos que él tiene? Yo no sé Pero si tiene le saco la tosé Yo sí le exploto Yo no conozco Yo me hago el loco Yo me hago el loco No lo conozco a ti ni a él Pero estoy claro que él está suave y te Y tú, tú eres una bitch Tú eres, tú eres, tú eres una bitch Tienes tu marido a lo tuyo Y me estás chateando y dije que todo esto es tuyo Tú eres una bitch Tú eres, tú eres, tú eres una bitch Tú eres una puta jena Yo no estoy pa' pegar por puta jena Yo estoy pa' la suma Y tú estás pa' ver cómo me sumas Y soy marotico a la onda blotting No estoy creyendo en nothing Que si es peca el que pasa se pela Aquí nadie está haciendo novela Y ella dice que me quiere ama Pero na, 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 no estamos pa' eso ya estamos grandes Está bien que esté buena la carne Pero aquí no somos la melambu Ella me pide que le haga un chichi No, 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 no ¿Cuántos muñecos que él tiene? Yo no sé Pero si viene le saco la tosé Yo si le exploto Yo no conozco Yo me hago el loco Yo me hago el loco No lo conozco a ti ni a él Pero estoy claro que el tanto a mi de él y tú Tú eres una bitch Tú eres, tú eres, tú eres una bitch Tienes tu marido a lo tuyo Y me estás chateando y dije que todo esto es tuyo Tú eres una bitch Tú eres, tú eres, tú eres una bitch Estamos en Belé Records En Villa León Estamos en Belé Records Y el player to the world To the, to the world To the, to the world To the, to the, to the world To the, to the world Y, y, ¿qué dice Giza? ¿Qué dice Giza? ¿Qué dice Giza? Omar Oti, el duende ¿Qué dicen los muecas? ¿Qué dicen los muecas? Pásame la maleta Pásame la metra Vamos a disparar letra Miguel Gus Djito Dímelo amiguito Otro norte Otro norte Otro norte Otro norte Eh, eh, eh